¡Hola a todos! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! Te dicen dos vueltas, ¿no? Siete minutos pasaron desde la cantadora y estamos abriendo On Time, nuestro almacén de discos. ¡Buenas tardes! Para la práctica de un Dinamo, estén donde estén, en vivo y hasta las 16. ¡Espielmo de mercenario! ¡Espielmo de revolución! ¡Siete minutos! ¡Siete minutos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! En la circunstancia, el 11, 2, 3, 9, 3, 7, 1, 9, 9 Y nos comprometemos sobriamente y solemnemente a preguntarte como siempre ¿Quién va a salvar a Rock and Roll, che? El arranque del basén de discos esta tarde en un Dinamo con... ¡Está tu scuola! Here we are, here we are, and here we go Fireball that had hit the road, here we go Rockin' all over the world Giddy up and giddy up and get our way We're going crazy and we're going to stay Here we go Rockin' all over the world And I'm lying, I'm lying, I'm lying, I'm lying La, 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 lying, I'm lying, I'm lying Here we go Rockin' all over the world ¡Gracias! 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 El arranque del almacén de discos en la tarde de un Dinamo con status quo, rockin' all over the world, y Susie 4 haciendo Double K Drive. ¡Gracias! 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 Habilitamos el WhatsApp Ya saben todo lo de la web Saben lo que tienen que suscribirse Saben que tienen que comprar en la tienda Un dinamo, ya saben todo No me lo hagan explicar, dos veces que estoy apurado Y tengo poco tiempo, vamos a preguntarnos Como tiene que ser, como todos los días Si es cierto que todos los días Cumple años su músico, es así Mauro Díaz Hola Claudio querido ¿Cómo andás? Bien, vamos, dale Dale porque finaliza En 7 minutos la llamada, dice acá Si, por eso te digo, vamos a meterlo Porque vos después tenés cosas que hacer Y estás perdiendo el tiempo al final Exactamente Y hoy vamos a celebrar y hoy festejar A alguien que es nuestro Que es argentino, es más argentino que el asado Claudio, lo malo es que ya no está Entre nosotros Se trata del malogrado Y acá viene el nombre El malogrado Aníbal Pichuco Troino Bueno, no se malogró, digamos, murió de viejo No sé, qué sé yo No, no, murió a los 60 Ay, ¿de qué murió? Bueno, ahora me vas a contar Esperá que cumplimos Por más que estemos apurados Hay que cumplir con los ritos Boludo Troilo Troilo Troilo, boludo A ver, se dice que el Pichuco Puede ser una deformación del napolitano Del idioma napolitano Piciuso Que significa llorón Que le decía el papá Ya de muy chico Se crió Escuchando tango En los locales En los bares cercanos A su casa Y le pidió a su madre Que le comprara uno La convenció Y a los 10 años La mamá le compró Un bandoneón Por 140 pesos A pagar en 14 cuotas De 10 pesos Cuenta la historia que Digámoslo, Mauro Pocos animales tan difíciles De domar Como un bandoneón Agarraste, Catalina No No podría No podría Una locura Una locura Un nivel de coordinación Para tratar de invocar Algunos de los 18 mil Botoncitos que tenés De un lado Del otro Encima coordinar Con el movimiento del fuelle Y todo eso siempre Con el riesgo De engancharte La pinchila Con el fuelle Del bandoneón Lo cual Es que es Estás todo el tiempo Al borde de la cornisa Es una profesión De riesgos El bandoneón Sí, sí Francamente Bueno, te decía Que se compró Un bandoneón 10 cuotas 14 cuotas De 10 pesos Pero dicen que A la cuarta cuota El vendedor Desapareció Así que ese bandoneón Quedó Impago De alguna manera Pero fue el que Acompañaría a Pichuco Durante casi toda su carrera Mirá vos Exactamente Un año después Ya en el En el A los 11 años de edad En el 25 Realizó su primera Actuación En un local Pegado al mercado De abasto Perdóname Déjame decir Déjame decir Que ya está el posteo De out of context Uninamo.com Que reza No hay tiempo Feliz cumple Aníbal Cortito todo Porque no tenemos tiempo Que dice 11 de julio La music card Es una gold Music card Gold Pero que duro Aníbal Troilo Con los ojitos cerrados Como siempre Edad 109 años Que es lo que hubiera cumplido O lo que cumpliría País Argentina Popularidad 87,8% Instrumento bandoneón Talento 92,7% Hits Los tocó a todos Hoy viene con el sello Made in Argentina El nivel De detalle Tienen cada vez más firuletes Viste Las music cards Son maravillosas Como el tango Como el tango Claro Tremendo Si, continúe por favor Formaría su primera orquesta Recién el primero de julio De 1937 El va tocando A medida que Que va creciendo Va tocando Pero formaría Su primera orquesta La orquesta propia A partir de 1937 Una orquesta Que en un principio Sonaba como se Conocía El término En el ambiente A la parrilla ¿Cómo es eso? Sin mucho arreglo Sin mucho arreglo Basado solamente En lo que se hace En el ensayo Ok, ensayamos No hay arreglo escrito A eso me refiero Se entiende Lo que sale en el ensayo Es lo que se toca Ok Los arreglos de Pichuco Se irían viendo Con los años Era un tipo que Solía tocar El tango En un principio Como te digo Sin arreglos Porque el tango Era para bailar Y solía La parte instrumental Ser más larga Que la cantada Porque el tango Había que Al tango Había que bailarlo Claro ¿Se entiende? Siempre trabajó Con dos músicos Siempre trabajó Con dos músicos A la vez Por ejemplo Fiorentino y Marino Por ejemplo Estás hablando De cantantes Cantantes Bien Goyeneche Y El Baberón Y de vez en cuando Grababa Era un señor El Baberón Con un Baberón Grande El Baberón No, no No, no, no Es una cantante Y si bien Solía Cada cantante Tenía su set Algunas veces Grababan en dúos Pero siempre Rimos subsidiarios Al tango No tango Porque Pichuco Afirmaba que el tango Y tiene razón Es una Es una poesía Y una música Que son de sentimientos Individuales Nunca podría cantar Un dúo El tango Mira vos A diferencia O saliendo al cruce De Héctor Varela Que te hacía Las milongas Cantadas de a dos Exactamente Quiero que me queda Un minuto Así que vamos A meterle Bien En mi reloj Pichuco Con los años Fue No apartándose Sino que dejando Generalmente El primer bandoneón Ya a partir De la década De mediados Del 50 A que lo ingrese Que lo toque otro Él se dedicó Más A la dirección De la orquesta A mantener La dirección De la orquesta Tuvo el famoso Dúo con Roberto Grega Que después pasó A ser cuarteto Lo tuvo durante 8 años Ese dúo Falleció En el año En 1900 Falleció en los 60 En 1974 A causa De un derrame Cerebral Porque acá Leónel Me sale al cruce De esta situación Dice te lo digo yo Bebe Murió por falopero Le daba la fulera Como rengo a la muleta Y gordo y mandangue De pedo Llegó a los 60 Una barbaridad Todo lo que dice Sí Él era adicto Al alcohol Y a la cocaína Es bueno El pañuelo Viste que se ponía El pañuelo Se lo pasaban Por la coca Toda esa historia Por eso Le decís que Humilde almacén Llamado almacén De discos Parado frente A la barra Con un vaso De vino tinto Nada más que Mirá decir Aníbal Feliz cumpleaños Querido Por eso Desde aquí Muchísimas gracias Gracias a todos Perfecto Nos vemos mañana Perfecto Al señor con el que se va a encontrar Le da un abrazo grande de mi parte Por favor Le pido ¿Se fue? No, se cortó Se cortó Ah, mira Listo Una pena En fin No, no Está bien Solamente para que le mande un abrazo Ahí está Es que no te escucho Sí, por eso te digo En fin Algunos mensajes que llegaron Vía WhatsApp Al 11 2 3 9 3 7 1 9 9 También vía Twitter ¿De qué índole? Gabriel Yo te agradezco tanto Que seas el frontón Indispensable En esta situación Agustín Leira El operador técnico Buenas tardes Pero buen día Buen año Renovamos el saludo De hace media hora Que estoy hablando Después de haber sido El protagonista absoluto De un Caja verga Como dijeron acá Irrepetible Maravilloso La caja verga Sí, sí Gabriel dice La frase conocida Arrugado como bandoneón de pichuco Es cierto Fede Tunesi Dice Con los botones de la camisa También estaba complicado No Sí, claro El fuelle te enganchaba los botones Te arrancaba los botones Pique de la fe ¿A quién no compararon con pichuco? ¿No? Más de una vez Nos han dicho Gordo Troilo Dice él Tavo Lugosi Pedro Troilo Que jugó y dirigió gimnasia No sabía que se había marchado No se fue Holidays Dice de pie Señores pichuco A quien era que le dio la resbalosa Por primera vez No me sale el nombre Bueno, no sé No sé Son todas cosas que se cuentan Gastón dice Menos mal que esos edificios nasales Ya no pueden hablar Qué vocación de vigilantes Que tienen todo ¿No? Cómo les gusta ponerse de pie Y señalar a la gente Qué bárbaro Qué bárbaro Qué sé yo Pato dice el otro día Le conté una anécdota a Mauro En donde le dijeron A un tanguero Que tenía caspa en el hombro Y el tanguero dijo No pibe No es caspa Y acto seguido Se aspiró el hombro Quedando más duro Que la caída del vuelo de Sergio Si mal no recuerdo Creo que era animal No se sabe No digan esas cosas Pique de la fe Insiste Tenía la naricita como chancho ¿No? Incómodo para tomar falopa Disimuladamente Bueno, cada uno Trabaja con lo que tiene Emiliano dice Tan mal está la cosa Que pagan el MIT por minutos Como se hacía Con las tarjetas de teléfonos Allá por los 90 No, lo que pasa es que Y25 Tenía un compromiso Impostergable Mauro Ineludible Claro, exactamente Titi dice No quiero molestarlo Señor presidente Pero es verdad lo que dicen Que un Dinamotipo Tiene una tienda de remeras Y gorras ¿Me explica cómo acceder a ella? No Titi No Averigualo Googlea Preguntale a la inteligencia artificial A ChatGPT A ver que te contesta Alejandro Dice Hits Hace referencia A la music card Del bueno de Pichuco Hits Los tocó a todos Igual que otro músico Llamado No No Puedo dar mi opinión Sobre el asunto ¿Cómo lo dejaron solo Ese muchacho? Si, este programa No puedes hacerlo Ah, gracias Te agradezco ¿Cómo lo dejaron solo Ese muchacho? ¿Es cierto que se le levantaron Todos de la mesa? Se le despegaron No se hace eso tampoco Bueno, no vayas ¿Por qué? Si, era su programa Estaba invitado ¿O no? ¿O no estaba invitado? Bueno, pero sí Che, gracias por la invitación Me parece que no es un buen momento De ir Pero sí No sé A mí me pareció que Después, no sé Se sacaron dos fotos Y hicieron Uy, mirá los calentitos No, no Me dijeron que sí Que todo el mundo Le escapó como si fuera Una rata No se hace Bueno, no sé Sebastardo dice El nivel de calentitud De este cumpleaños Haya o no Me acelera el corazón Es que venimos muy arriba Claro Gianni Kini dice Cocaína y putas La historia del tango Sí, está bien Sí, ya está Ey, ey Rolo magia Impecable Mauro metió la columna En siete minutos Un relojito Claro que sí Gokudela dice Cumple Aníbal Estas paralelas Son por usted Hay un videito De gente con mandíbula dura Wafle dice Rapidito porque no hay tiempo Boludo Es Aníbal Troglio No es Troglio Es Troilo Por favor Aparte todos Lo conocen a Troilo Bah, no sé A lo mejor Los muy jóvenes No lo vieron Pero es una figura Ineludible De la cultura popular Argentina El bueno de Pichuco Mensajes que llegaron Vía WhatsApp al 11 23937199 En todo esto Ojo Si no querés que todos Se levanten de la mesa En principio No toques a un menor Digamos todo Son dos cosas diferentes De la que Al principio Parecía que estaba todo claro Ahora no tanto ¿Viste? Es distinto Qué sé yo No sé Yo hace un tiempo Ya tomé La decisión de juzgar Lo menos posible Pero bueno Cada uno sabe Dale, no hay tiempo Agendame Dice Néstor No te voy a agendar Me apuran Me corren Creen que yo Me voy a batatar Y los voy a agendar No voy a agendar a nadie Voy a empezar a bloquear De hecho ¿Qué comienzo Mr. President? Cada día mejor puesto ese voto Además con esos comentarios filosos Que hacen Me dan ganas de volver a votarlo Hoy lo escuchaba El programa hablando Sobre música hecha Con inteligencia artificial Dios mío Abrazo Nico Haceme favores No me compliques Te pido por favor Nico Qué linda Susy 4 Gritona como todas las tanas Orbital se amplía Algún grito de esa misma canción Devil Gate Drive No sabía No sabía Y ayer Me enteré que Grabó un tema Ahora con Katie Tanstall Susy 4 Qué lindo Qué dúo Claro Claro Dicen acá ¿Quién se apoyó sobre la consola? ¿Por qué? ¿Hubo un ruido? ¿Qué pasó? ¿O algo? No, no hay nada No pasó nada acá No pasó nada Si viene de antes es cuando empezó la computadora Empezó a saltar Dicen acá Suban los programas de ayer No, el problema es que el de ayer Está caidísimo Pero lo pueden encontrar en YouTube Claro Vayan a la cuenta Almacén del pasado Y ahí lo van a encontrar ¡Aludo! De Pichuco Mendizaba El buen día, buenas tardes No, ese era Pichuqui Ese era otro Que en su momento Le habían hecho bolsa Por tráfico de influencias Bueno Es mejor traficar influencias Que Pero Traficar cocaína Qué fácil se Castiga a la gente Hola bebé Para bloquearme Primero tendrías que agendarme Agendame, agendame No, no, no De ninguna manera No es necesario Ah, dicen que se subió el volumen Y con distorsión Pero no No hicimos nada acá Qué sé yo A veces la radio es mágica Para bien y para mal Tenés razón bebé Ni que Jay fuese La africana bigotuda Que tenía la fiebre rosa No se decía la fiebre Se decía la peste rosa Si vas a ser Discriminador Retro Hacelo como tiene que ser Mandan un saludo A Caro y Colli Que estamos a full trabajando Pero Hacemos trampa Y te escuchamos Bueno, así va a salir Lo que están haciendo Les mando un beso grande Qué bárbaro Qué bárbaro A ver Si quiero mensaje Otra vez acá Diego de la tal Le dice No fue mencionada Ida Dudu y Calachi Conocida como Cita Es cierto Su esposa Que cuentan que se bajó A todos los músicos De todas las típicas Yassi Guaraní de la época Primero Diego de Natale Basta de decir que No tenés 82 años Todas tus historias Son viejas Muy antiguas Y después No hablemos así De la gente Que ya no está Digo yo Gaby dice Ahora que sobra tiempo ¿Podemos leer los contactos Nuevos de tu celu? Seguro que tenés mucha gente Del altiplano que agendaste Te juro que no Acá me traen un recorte De Infobae Que yo no sé Mono ¿Es cierto esto? Le pregunto Mi contacto de Infobae Sebastardo dice Nos decís a nosotros Si mira Ni un código De parte de Cacho Che La cruda confesión De Cacho Fontana Aníbal Troilo Me inició en la droga Se lo contó A Jorge Rial También La gente Por favor Piqué No, no Waffles dice Pichuco Pachuco No se entiende No, es Pichuco ¿Cómo no saben? 14.32 minutos Vamos a ponerle fin A esta Agonía Con gente Que no conoce A Pichuco Fabio dice No, no entendiste Ni te enteraste Me parece Pero bueno Que alguien te cuente Parece que hay Altas y bajas Ah, vos también Lo estás detectando Pero No, me lo está confirmando El equipo técnico Trabajando Acá en el retorno No No nos enteramos de nada Pero bueno Están más Sabes para qué es esto Por si después de almorzar Se van quedando como Dormidos por la modorra ¿Viste? Para eso lo hacemos Le volvemos a agradecer A Mauro Díaz Por su aporte Por supuesto Para este Momento De cada tarde En el almacén de discos En el que le preguntamos Si es cierto que todos los días Cumple años un músico ¿Qué querés? No te esperaba Perdóname la franqueta Porque desde que te fuiste No pensaba verte más Y hoy que honras con tu presencia La miseria de la fiesta La sorpresa del encuentro La podés imaginar Perdóname No me di cuenta Casi ni te doy la mano Si querés quedarte un rato Sin ninguna pretensión Poco tengo Pa' ofrecerte No sabés cómo he quedado Si estoy dando Lo que gana Pa' pagar Mi médico Y vos estoy seguro Que abrace Ya no vuela Y que te dio vergüenza Entrar en el bulín Ya no andarás Carpeándole Al hambre Y a la pena Somos Almacén de Discos Y te atendemos Todas las tardes Pues sometimes I go out By myself And I look Across the water And I think Of all the things What you do And in my head I make a picture Since I'm coming home Well my body's Being a mess And I miss Your ginger hair And the way You like to dress Won't you come on over Stop making a poop Out of me Why don't you come on over Valerie Valerie Did you have to go to jail Put your house On up for sale Did you get a good lawyer I hope you didn't Catch a tear I hope you find The right man Who'll fix it for you Are you shopping Anywhere Change the cut Out of your hair Are you busy Did you have to pay the fine You were dodging All the time Like you're still busy Yeah Since I'm coming home Well my body's Being a mess And I miss Your ginger hair And the way You like to dress Won't you come on over Stop making a poop Out of me Why don't you come on over Valerie 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 Well sometimes I go out By myself And I look across The water And I think of all The things What you're doing And in my head I make a picture Since I'm coming home Well my body's Being a mess And I miss Your ginger hair And the way You like to dress Won't you come on over And start making a poop Out of me Why don't you come on over Valerie And I miss Wallery Wallery Yeah Valerie Shawbon Oh, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Arty Monkeys, también versión a Valerie. Agendame como Alex Turner. Un abrazo. No sabía. Nunca había escuchado. Mira vos. Aldo de Nebraska. Mira vos. Tanto tiempo, Aldo. Hola. Buen día, baby Agustina. Solo un paso de estar en Iowa. Se va a Iowa. Eso fue unas semanas atrás. Saludos. Estamos en un puente el cual divide los estados de Nebraska y Iowa. Y debajo corre el río Missouri. Lugar oscuro, dicen que es Iowa. Aún no fui al Field of Dreams, el campo de los sueños en Iowa. ¡Me vuelvo loco! Cuando esté por ahí te envío fotos y videos o videollamadas si es el mediodía. Aldo, te lo pido por favor. Me vuelvo loco si vas al campo de los sueños. Che, el río pega golpes de volumen que nos tiene a los altos como pichuco después de pasarse la napea por el hombro. Bueno, pero estamos en eso. Estamos trabajando para todos ustedes. Así que calma. Gracias, eh. El WhatsApp es 11-2393-7199. Y Twitter, ya saben cuál es la dirección de Twitter. ¿Hay direcciones de Twitter? ¿Hay números de Twitter? Ahora me enteré que hay una red nueva. Ahora hay Threads. Threads. Cada vez que quiero... No, esa era la voz de Mrando. Cada vez que quiero salir, me vuelven a empujar. Me vuelven a empujar. Esta historia me apasiona. Es nuevita, eh. Es de esta semana. La noticia es del día domingo. Todos, por supuesto, conocemos y hemos valorado, y si no lo hicieron en vida, todavía están a tiempo de hacerlo, ahora que ya partió. A la majestuosa, fantástica, legendaria, inolvidable, inoxidable e inmortal, reina del sol, la señora Aritha Franklin. Claro que sí. Aritha, después de haber sido la reina indiscutible del sol. Hermosa. Decíamos, Aritha, después de haber sido una reina en vida, partió hace algunos años, se fue a lo grande, en su funeral tuvo cambio de vestuario, posta, posta, boludo, busquen las fotos, busquen los videos. Estuvo cambio de vestuario y de zapatos. Chupala, Susana, chupala, mierda. Sí, 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 porque aparte estaba en el jonca con unos estiletos tremendos que le habían puesto. Claramente era más fácil, sí, sí, porque ella era grandota, sobre todo en el final, claramente era más fácil ponerle los estiletos en el jonca que se parara sobre ellos, ¿no? Que era más difícil, más complicado, esas empanaditas, calculó que no entraban. Una amiga que vio los zapatos del funeral me dijo, ah, esos son unos lobotons, que son unos zapatos carísimos franceses. Era Aritha, la reina del sol, papi. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Ay, obvio. Cuando ella murió, hubo un pedido para que participaran del cortejo Cadillacs Rosados. Y de todas partes de los Estados Unidos viajaron Cadillacs Rosados para participar del funeral de Aritha. La reina, reina, reina. Por enésima vez, por enésima vez, y a lo mejor, búscalo porque a lo mejor te lo pido en un rato. Por enésima vez voy a recomendar, no me hagan así con los ojitos, no me miren, no me revoleen los ojitos. Por enésima vez voy a recomendar la gran aparición de Aritha Franklin en lo que era la noche, en realidad, de Carole King, en los Kennedy Center Honors, hace ya algunos años, durante la presidencia de Barack Obama en los Estados Unidos. Un premio anual que otorga al presidente de los Estados Unidos a personalidades de la cultura norteamericana y otras partes del mundo, porque lo han recibido también algunos ciudadanos ingleses, por ejemplo. Lo que suele suceder es que el homenajeado musical está allí, recibe su medalla, y después una cantidad de músicos lo homenajean versionando sus canciones. La aparición de Aritha haciendo nada más y nada menos que You Make Me Natural Woman. Es una locura absoluta. Les recomiendo el video. El audio es maravilloso igual, si podés largalo, mándalo, porque Carole King está en la platea, no sabe que va a aparecer Aritha. O uno cree eso. Carole King, una de las más grandes autoras y compositoras de todos los tiempos. Aparece Aritha, se sienta y empieza a tocar el piano con un tapado de piel tremendo. Carole King se agarra la cabeza porque no puede creer que Aritha haya ido a su homenaje a cantar su composición. Aritha está sentada en el piano, tocando el piano, cantando así como canta ella, grande ya, por supuesto, porque esto debe haber pasado hace siete, ocho años, nueve, diez, no me acuerdo. Acompañada por tres coristas, tiene dos mujeres y un señor que le hacen los coros, y por supuesto hay una banda, pero es ella la que toca el piano y canta como solo ella podía cantar esta semejante canción. Escuchá. Desde el palco, Carole King se desespera, se arranca los pelos, canta, llora, porque claro, que venga la reina del sol a homenajearte, no es moco de pavo. Aritha sigue haciendo esto maravilloso, hasta que en un momento se pone de pie. ¿Sigue en el piano ahí? Porque no estoy viendo. Hay un momento que es increíble, porque ella venía tocando el piano y cantando, todo con un tapado de piel, insisto, tremendo. En un momento se pone de pie, sigue cantando, alguien más en bambalina sigue tocando el piano. Escuchala, escuchala. 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 Ahí saca el micrófono del soporte, se pone de pie. Va al frente del escenario. Carole King canta con ella, desde el palco. Aritha es una especie de sillón enorme, forrado en piel. Barack Obama y la mujer aplauden desesperados. Escuchala. Y ahora Aritha hace esto. Se saca el tapado de piel, lo tira al piso y sigue cantando. Y la gente se vuelve loca. Se tira del quinto piso del teatro. Desesperada. Carole King le pide más, más, más. Y Aritha hace esto. Debo haber visto este video 307 veces. Escucha. Ahí moduló, eh. Debería tener ochenta y pico de años cuando hizo eso, Aritha. En el palco, George Lucas, que había sido homenajeado también esa noche, la miraba a Carole King. Carole King estaba descompuesta directamente. No sabe cómo aplaudir más. No, no, es un gran momento, gran momento. Yo hago todo esto haciendo de cuenta que no valoran lo suficiente a Aritha Franklin, ¿no? Pero, qué sé yo. En fin. Por enésima vez lo hago. Pero es que no puedo parar. Aquí viene todo esto. Hay un quilombete con la herencia de Aritha Franklin. Podía pasar. Un artista penece, fallece, entrega el equipo, entrega el envase, se pone el sobre todo de madera, y hay unos dineros que se ganó ella en buena ley, y que los herederos ahora, bueno, hay que ver qué sucede. El problema es el siguiente. Ella murió en 2018, mirá, no me acordaba. Y en su momento, al principio, se creyó que la división de los bienes que habían quedado iba a ser bastante simple, porque, sin que constara la existencia de un, no me saliera la palabra, un will, un testamento, ahí está, toda la fortuna de la cantante se iba a distribuir en forma equitativa entre sus cuatro hijos. Pues no, mi cielo. Porque meses después del funeral de Aritha, un miembro de la familia encontró algunos documentos garabateados, a mano, en los que aparecen lo que serían los deseos de Aritha, ¿sí? Uno de esos documentos apareció en su casa de Detroit, debajo del almohadón de un sillón. Rare. Rare. En la misma casa apareció, en un cajón, otro de esos documentos. Y ahí la cosa se empezó a complicar. Ya pasaron cuatro años desde el fallecimiento de Aritha, y los hijos llevan todo este tiempo batallando en una corte de Michigan acerca de cuál de esos documentos es el que vale, cuál de esos supuestos testamentos es el que tiene que ser tomado en cuenta a la hora de decidir qué hacer con la fortuna de Aritha. La semana pasada, toda esta situación llegó finalmente a juicio. Llegó a la instancia de juicio. ¿Dónde se va a decidir cuál es el destino de la distribución precisa de lo que quedó de la fortuna de Aritha, las propiedades y los derechos musicales? Ojo con eso, que están en juego también. Bien, el abogado de Edward Franklin, que es el segundo hijo mayor de Aritha, dijo, creo que todos desean que esto se hubiera resuelto una semana después de que ella falleció. Dice, pero bueno, acá estamos. Y nadie está culpando a nadie. Es lo que es. Acá estamos, en esta situación. En el juicio, insisto, se está tratando de resolver cuáles eran los deseos de Aritha que murió... Ah, no, mirá, yo me dije ochenta y pico, no, murió a los setenta y seis. Estaba a golpe de 20. Pero bueno, la vida... En fin, ¿no? Dos de sus hijos, Edward y Kekalf. Feo nombre. Es como Kekalf, es como... Como algo descafeinado, Kekalf. ¿Es un medicamento o es un...? No, puede ser una nueva... ¿Cómo es esto? Alguna... No es un omatopeyo, pero es una palabra nueva de los jóvenes. Kekalf pasó acá. Sí, Kekalf pasó. Kekalf se llama. Edward y Kekalf... ¿Qué Kalf es esto? ¿Qué Kalf es esto? ¿Qué Kalf hace ahí? Claro. Kekalf vamos a hacer con toda esta historia. Dos de sus hijos, Edward y Kekalf Franklin, dicen que el documento que se encontró en un cuadernito de espiral... ¿Viste esos cuadernitos que compras en la calle para la facultad? Los del prócer. Ponele. Que es el que estaba debajo del almohadón de uno de los sillones de la casa. Y que habría sido situado en cuanto a la cronología en marzo de 2014. Y que favorece sustancialmente a uno de sus hijos. ¿Adiviná a quién? A Kekalf. Vamos, Kekalf. Debería ser considerado el principal documento a tener en cuenta a la hora de dividir los bienes. Otro de sus hijos, Ted White Jr., dice que los papeles que se encontraron en el cajón, que son de junio del 2010, deberían ser los que se tiran en cuenta. Y ahí estamos con el problema. El jurado también debería decidir, o podría decidir, que ningún documento es válido. Revirtiendo la idea a la original de que lo que quedó de la fortuna de la cantante se reparta en forma equitativa entre sus hijos, según reza la ley de Michigan. Hay también una posible solución combinada en la que algunos puntos de ambos documentos puedan ser tomados en cuenta. El más grande de los hijos de Aretha, Clarence, Clarence Franklin, que tiene una enfermedad mental y que está en una situación como de, ¿cómo se llamaría?, de curatela. O sea, básicamente él no decide por él mismo, sino que hay curadores que deciden por él. Bueno, viene jugando fuerte en esta situación a través de sus representantes legales desde el 2014. Porque aparentemente, el 2014 no, perdón, desde la misma muerte de Aretha, porque aparentemente el testamento del 2014 le dejaría menos plata a él que a sus hermanos. Habrían dicho, déjale menos al loquito, total no se va a enterar. Sería esa la idea. Pero en las últimas semanas, sus representantes legales alcanzaron un acuerdo con un porcentaje no determinado, o por un porcentaje no determinado, con el resto de los herederos. O sea, parece que ya arregló este por su lado. Como resultado de esto, él no es tomado en cuenta en el juicio. O sea que ahora la cosa se repartiría entre tres. Por si hace falta, hacemos una pequeña semblanza de los logros de Aretha, que ganó 18 premios Grammy, tuvo más de 100 singles en los rankings de Billboard en toda su trayectoria, y dejó lo que podríamos considerar algo lógico para un artista de sus características y su trayectoria. Cuatro casas, varios autos, joyas, discos de oro. Cuando ella murió, se estimó que la fortuna que dejó fue de 18 millones de dólares. Otros dicen que a lo mejor es un poquito menos, porque Aretha, que en vida era muy conocida por ser muy protectora de sus ganancias, nadie dijo a Marrete, protectora de sus ganancias, parece que también dejó unos problemitas fiscales detrás. En 2021, sus herederos alcanzaron o rellegaron un trato con lo que sería la AFIP de ellos, la IRS, para pagar cerca de 8 millones de dólares de impuestos atrasados. Dejando afuera, aparentemente, algunas ganancias que venían a entrar por la película reciente con Jennifer Hudson y qué sé yo. En fin, cambiaron figuritas por ahí para tratar de que no les comieran toda la guita que les había dejado la vieja. Perdón, Aretha. Dijeron, ¿qué carfe es esta deuda? ¿Qué carfe? Claro, en el medio de todo el juicio está este puñado, más de una docena de páginas escritas a mano, con la letra de Aretha, en la que aparecen sus deseos. Y acá la cosa se pone interesante porque, claro, era claramente un boceto, un borrador. Entonces, hay palabras tachadas, hay frases insertadas. Los que terminaron de ver la serie Succession saben que hay un episodio en la última temporada que justamente habla de esas cuestiones. ¿Qué pasa cuando tenés que interpretar una tachadura o no? Básicamente, pues, yo los cuento. En total, ya fue hace dos o tres meses y no lo vieron tampoco es tan importante, o sí, pero tienen que entender el contexto. Hay un testamento en el que una palabra, un nombre, en realidad, aparece con una línea. Y la discusión es, ¿está tachado o está subrayado? Porque es muy finita la diferencia. Eso pasa en Succession. Y esto, en la vida real, un poco, es lo que podría pasar con las ganancias, sobre todo el caso, la herencia de Aretha Franklin. Los esfuerzos para determinar los verdaderos deseos de Aretha terminamos también en incluir tres mensajes de voz grabados meses antes, por supuesto, de que ella falleciera, en los que ella discutía otro testamento que ella había estado preparando con otro abogado llamado Henry Vicks. En los mensajes que fueron reproducidos en la corte, Aretha dijo que ella ya había decidido algunos detalles que tenían que ver con su legado o su herencia, incluyendo que ella quería que sus pianos fueran subastados en Sotheby's, la famosa casa de subastas, pero también dejaba en claro que ella prefería dejar algunas otras decisiones para el futuro y para una reunión que iba a tener en la oficina de su abogado, reunión que nunca se realizó. Ted White Jr., cuyo padre fue manager y primer marido de Aretha, pidió que la corte le dé bola a los documentos que habían sido posetados o, digamos, habían sido realizados en forma de borrador por este abogado, Henry Vicks, que mencionábamos recién, que es un experimentado abogado del Estado en los últimos tres años de la vida de la cantante, diciendo que había que tener en cuenta los más recientes deseos de ella, no un testamento más viejo, lo cual parece tener sentido. Pero el jurado que está mirando todo el caso, en este caso una jueza, excluyó los documentos citando el testimonio del doctor Vicks, manteniendo el hecho de que él había sido, o se había quedado con la impresión de que Aretha todavía no se había resuelto, no había tomado una decisión firme acerca de su Nuevo Testamento. La jueza dijo, es claro para esta corte que el abogado no creyó que, hay un término legal que tiene que ver con la fallecida, había alcanzado ya un plan completo y final acerca de cómo quería que fuera su testamento. Por lo tanto, era simplemente un boceto y no debía ser tomado en cuenta. Esto deja entonces dos documentos que van a ser considerados por este jurado de seis personas, que son los que van a decidir. En el documento de 2014, tres de los hijos de Aretha, excluyendo a Clarence, loquito, el hijo bobo, recibirían la misma parte, el mismo porcentaje, de los derechos musicales de la mamá, de las regalías, pero la distribución de sus propiedades personales irían a manos de Kekalf, que por lo tanto se vería beneficiado. ¿Podemos decir que Kekalf es nuestro único héroe en este lío? Hasta ahora sí, nos conviene ser amigo de él. De acuerdo con el documento, Kekalf recibiría dos de las cuatro casas y los autos de la cantante. Y cuando digo los autos es porque no se especifica cuántos tenía la buena nariza. O sea que se puede encontrar uno de esos Rolls Royce del año del orto que vale 400 mil millones de dólares. Ojalá. Y medio. Ojalá. Está abandonado. Me la veo la vieja en eso. Me la veo. En un garage en Wisconsin, oculto de la luz, para que no pierda su... Con los plásticos en los asientos todavía. En otras cuestiones que tienen que ver con la documentación presentada ante la Corte, un abogado de Kekalf Franklin argumentó que el documento de 2014 debería ser considerado legal porque es el documento más reciente escrito a mano por Arita en el que ella detalla sus planes. Y la cosa se pone un poquito mejor. Hay una disputa acerca de si la cantante firmó oficialmente el documento. Porque una de las partes dice que una carita sonriente con el nombre Franklin que aparece ahí representa su firma en la última página del documento. Los otros dicen no, boludo. No. Es simplemente una carita. Lo cual se presta mucho a debate. Mucho a debate. Yo te diría me pones una carita ahí con el sonriente y pones Franklin al lado es como firma. Y otro te podría decir ¿y por qué no firmó? Y listo. De boludo. ¿De boluda? ¿Qué? ¿Qué? Me encanta el detalle ese de la carita y el nombre Franklin al lado. Edward Franklin curiosamente que se beneficiaría más financieramente si estos testamentos fueran considerados inválidos dice que apoya dice que apoya el documento del 2014 porque él cree que es lo que Aretha hubiera querido. Mirá vos. En oposición al testamento del 2014 está el señor White cuyo abogado escribió en papeles para la corte si este documento fuera considerado o tuviera la intención de ser un testamento entonces hubiera sido más cuidado y no puesto en un anotador con espiral debajo de un almohadón en un sillón de la casa. Lo cual también tiene sentido. Hay que ver en qué situación estaba la vieja cuando lo estaba escribiendo mira ahí viene tu pibe entonces lo metió abajo el culo y ahí quedó. Después se murió y listo. Cagó muriendo y nadie lo sacó de ahí. Son todos pensamientos que pueden pasar. Como evidencia y en apoyo del documento del 2010 el más antiguo que especifica una especie de sueldo fijo semanal y mensual para sus cuatro hijos este abogado de White argumenta que el hecho de que aquel documento del 2010 sí tenía estado legal ya que había sido firmado por un escribano y también Aretha había firmado cada página. O sea que realmente tiene fuerza legal ese testamento del año 2010 el más viejo. Se espera que este juicio que arrancó la semana pasada dure muy poquito. Se está llevando adelante en una corte de Pontiac, Michigan. Y se espera también que no tengo testimonios esto es del día domingo que los hijos de Aretha estén presentes en la corte. También por supuesto la persona que el escribano que dio fe del documento del año 2010 un experto en escritura a mano para determinar que esa efectivamente es la letra de Aretha y una sobrina de la cantante Sabrina Owens que descubrió estos supuestos nuevos documentos en el año 2019. Estaba limpiando a la sobrina la tenían limpiando levantó el almohadón que se ve que lo levantan poco. Ella murió en 2018 y ella la encontró en 2019. Dale, loca, limpia un poco. Pasaba una aspiradora por el sillón. Mi mujer cada vez que levanto del sillón me dice arregla los almohadones. Viste que hay que pegarles para que estén de vuelta gorditos. Ahí no lo hacen, ¿eh? Un año tardó en encontrarlo. Finalmente, uno de los abogados participando de la historia dijo, estamos esperando que cualquiera o que todos en todo caso obtengan lo que ellos creen que es justo una vez que este caso se resuelva. Una vez que el juicio termine y que el tema del testamento haya sido establecido, todavía va a haber algunas cuestiones que la familia francamente fracturada a esta altura porque cada uno tira para su lado va a tener que reunirse para decidir. Por ejemplo, se habla de conciertos tributo, se habla de biopics, películas que cuenten su vida y que van a necesitar que todos firmen o estén de acuerdo para poder autorizar esas cosas. Así que esto tiene pronóstico de que va a ser para alquilar balcones y comprar pochoclo porque la pelea no se va a terminar. Una pena que una carrera y una vida tan bonitas como la de Ariza termine con esta pelea legal. Pero bueno, esto es así. Chicos, yo por eso me lo llevo todo puesto, les aviso, ya le dije a mis hijas de mi fortuna. ¿Cómo es esa frase que está dando vuelta desde hace un par de años? La herencia es un error de cálculo. Si el día que entregás el equipo te sobró plata, hiciste mal los números. Ojalá Ariza lo hubiera sabido. Oh, where have you been my blue-eyed son? Oh, where have you been my darling young one? I've stumbled onside of twelve misty mountains. I've walked and I've crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard. and it's hard and it's hard it's hard it's hard it's hard it's hard it's gonna fall What did you hear my blue-eyed son? Oh, what did you hear my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning heard the roar of a wave that could drown the whole world I heard one hundred drummers whose hands were blazing I heard ten thousand whispering nobody listening I heard one person starved many people laughing I heard the song of a poet who died in the gutter I heard the sound of a clown who cried in the alley and it's hard it's hard it's hard it's hard it's hard it's gonna fall Who did you meet my blue-eyed son? Oh, who did you meet my darling young one? I met a young child beside a dead pony I met a white man who walked a black dog I met a young woman whose body was burning I met a young girl she gave me a rainbow I met one man who was wounded in love I met another man who was wounded in hatred and it's hard and it's hard it's hard it's hard it's hard it's hard it's gonna fall oh, what'll you do now my blue-eyed son oh, what'll you do now my darling young one? I'm going back out before the rain starts to fall I walk to the depths of the deepest dark forest where the people hunger is ugly and souls are forgotten where black is the color and none is the number I'll tell it and think it and speak it and breathe it I'll reflect it from the mountains so all souls can see it and I'll stand on the ocean until I start sinking I'll know my soul hermosa versión de Eve Brickle and the New Bohemians del clasicazo de Bob Dylan and it's hard it's hard it's hard en la tarde de un dinam en el almacén de discos Sylvie Brickle of the New Bohemians a hard rain's gonna fall 15, 18 minutos en un ratito recordamos cuáles son los temas que están en la encuesta de la semana ahora, Michael Penn This and That and I already forgot when I expected to fly So maybe it's the wrong game I'll shut down the replay Maybe it's a case of heartless to fart But I'm down for the count And there's got to be somewhere To clear out we'll ever keep us apart I'll do this And I'll do that I'll be burning Can you feel Loving this And I'll do that And I will wait forever If you'll be there Now I haven't got a chance There's no silver lining I'm far past the point of doing right I can still strike the match That'll stop the moment shining There might be something new in that light I'll do this And I'll do that And I'll be burning canyons for you I'll do this And I'll do that But I can't wait till heaven I won't be there I'll do this And I'll do that And I'll be burning canyons for you I'll do this And I'll do this And I'll do that And I'll do that And I'll be burning canyons for you I'll do this And I'll do that But I can't wait till heaven I won't be there I won't be there I'll do it And I'll do that And I'll do this It's hora de volver a darle a la música al lugar que se merece Albacén de discos 13 a 16 En un dinamo Algunos mensajes que llegaron Vía Whatsapp al 11-23-9-3-7-1-9-9 También vía Twitter Emilia Noizares, ¡está boludo! Al fin le hacemos justicia dentro de este espacio radial Bueno, hacemos lo que podemos Fernando González, ¿cómo que murió Aretha Franklin, Mr. President? Siempre hay alguien, viste Caído del catre Matías Rivarola Ah, se agarran de lo que yo dije Bebe, querido, para el caso Fede Tunesi, Fede del laboratorio También hace arreglos bucales No, no, yo marqué la diferencia entre bucal y vocal Dice, también hace arreglos bucales Y nadie habla tanto de él, ni le dedican podcast Ni horas de radio como la bigotuda Freddy Tuneseri, no, no A ver si queda claro Porque hay mucha gente que a lo mejor no lo conoce El tema se llama Dreamers Ball Del álbum Jazz de Queen De 1978 Mientras escuchamos un poquito esa versión Yo ya te pido que vayas buscando la otra Que es el mismo tema Pero del álbum Live Killers El disco en vivo Del 79 Esta es una orquestación de la guitarra de Brian May Como si fuera instrumentos de viento ¿Se entiende? Una cosa bluseadita ahí Una guitarra acústica Un bajo acústico también, me parece La voz de Freddy Y entra otra vez La orquestación de guitarras Como si fuera una sección de caños Fino O pueden decirme que no Fino En vivo Claro, no se puede hacer semejante orquestación de guitarras Entonces en vivo Queen En la gira presentación de Jazz Un año después Hacía esto Y los arreglos de caños Los hacían con las voces Freddy Brian May Y Roger Taylor El baterista Esa es la Rosa Taylor Cantaba Mamita como cantaba Canta Dios lo tenga la gloria Está con nosotros todavía No, no, no Roger está Lo que usa alguno de ellos Nunca pude ver La filmación Pero Parece ser Cazú El Cazú Es como una especie de pitito Que no tiene un sonido propio Sino que se lo das vos El tono se lo das vos Y le da una cosa así Medio que Le da una cosa como sonido metálico Cuando vos soplás A través de él Por ahora es todo convencional El bajo La batería Medio yacera Y la guitarra acústica Ahora viene la armonía de voces Hermosa Para el estribillo Mamita como armonizaban estos tres Pa madre Y ahora viene la sección de vientos Hecha con la boca Ese es Taylor Si no le pifio Ahí hay un arreglo De trompeta Y de trombón Me parece Pero hecho todo con las voces Hermoso Ellos ya lo habían hecho Con un tema del álbum Del setenta y cuatro Del álbum En acta de ópera Del setenta y cuatro En estudio lo habían hecho Pero en esta gira Lo hacen en vivo Con esta versión de la canción Que es Por necesidad Diferente a la versión del disco Porque no podían reproducirla Y tomaron esta decisión Que me parece Maravillosa Brillante Era eso Si quieren seguir riéndose Y burlándose De un pobre señor Que se murió De sida Hace un montón de años Hágalo Pero que por lo menos Les dé vergüenza Y les dé culpa Porque de esto hablaba yo Qué bárbaro Voy a hacerle cuenta Que no dijeron nada Y sigo leyendo mensajes Pique de la fe Justo Habla de Aretha Franklin Dice ¿Tenía cambio de ropa? ¿Será tipo camisolín Con el culo de Aretha al aire? Total estaba acostada No, no, no Era pincha pincha A lo mejor estaba abierto Tenés razón A lo mejor la cerraban Como con velcro Como la ropa de teatro Viste que es así Así te lo hacen rápido Matías M Creí que ibas a recomendar Por unésima vez La aparición de Aretha Franklin En la película de Blue Brothers Donde actúa y canta Think Una locura De número musical Es hermoso Doña Ortega Dice Iba a hacer chistes groseros Sobre los arreglos de caño Con la boca Pero nombraste Aretha Y nuestra reina Our Queen Merece el mayor de los respetos Y de los aplausos Ese concierto es glorioso Cuando se saca el tapado Y clava esos gritos Lloré Y no es para menos El olifán de Kuchi dice Qué lindo canta la reta Mirá vos No, es Aretha Ricardo Krodki Perdón Me tuve que desconectar Por unos minutos ¿Qué pasó con los aritos De Franklin? Es una cosa Dios mío Diego de Natale También destaca La aparición de Aretha En la película de Blue Brothers Emiliano dice Que Kalf Es la denominación De alguna pelotudez vegana Azúcar mascabo O el nombre De algún refugio De animales palermitano Que luego Para adoptar un perro Que te piden Hasta el libre deuda De patentes del Renault 6 Que tuvo tu viejo Allá por 1987 Esto que dice él Es cierto Es cierto Una vez Un camarógrafo Quiso adoptar Un perro Que habían llevado Al programa de televisión Y Las ambientalistas Le dijeron Hicieron cuatro preguntas Y dijeron No, no Parece que les dio Pobreza Y no le dieron Al perro Ya, se lo quiere llevar Vicky Lala Fensiste Sobre el tema De Aretha Franklin Desprolija la negra Digamos todo Sí, sí Se ve que sí Fede Tunesi Para mí el hijo abogado Los caga top No, no hay un hijo abogado Arregla con el boga Del tullido Y este lo garca Y al más chico Lo pasan de falopa Y listo Puede ser Puede ser Abrazo Janikini Que hace una hermosa Fotocomposición Y le pone mi cara Al cuerpo de Pichuco Y lo peor Es que queda muy bien Me veo, eh Te iba a decir En unos años En unos meses Me veo así Así como vengo Tenés que meter Carmelazo Y... Sí, sí Todo para atrás Waffles dice Nunca falta el grone codicioso Iván Fernández Los hijos se aprecian Franklin Porque garpaba Más tener el apellido De la madre O ahorita se casó Con un primo Desconozco Oche Eso explicaría El Loki Bambi Del hijo mayor Bueno, no sé No sé Walter Número uno Se me hace que los hermanitos Franklin No se juntan en Navidad Número dos Bastante desprolija la vieja Digamos todo Sí Sergio Jiménez Los sillones de Aretha Como los autos del gallo Namugre Ahí yo no le puedo caer al gallo Porque mi auto La semana pasada Recibió El segundo lavado del año Entonces No puedo decir nada Andes Aku dice Qué linda va a estar La cuarta temporada De su session Tenés razón Sí, sí Claro que sí Eh... Qué disco de la puta Que es Live Killer Sí, señor Dice Waffles Sí, señor Claro que sí Paula dice Le luthié metía mucho casú Es cierto No sé cómo definirles el casú Pero es como un pitito Pero que no tiene un sonido propio No es un silbato Es un broche con una lengüeta Una cosa Exactamente Si lo queremos definir Algo sencillo Es como si un broche Le está soplando un broche Con una lengüeta Porque en realidad Lo que te genera Es una vibración Que uno con la boca No lo puede hacer Tano Cacarella Dice a Freddy Le gustaban mucho los pititos Y le sacaba sonidos Ya está ¿Ves? 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 Iván Farón le dice Espero que estén contentos Ya pusieron al presidente En modo Puerto Bulsara Ahí está Eso es lo que logran Tato dice esta versión La escuché como tenía 17 Y quedé enloquecido Con lo que hacen con las bocas Increíble Mirá Como Jay Cuaco No entendí bien la película La africana bigotúa Se tocaba el pito Pato dice Que entonación Que tenían la concha Bien de su madre Al lado de eso La música mainstream De hoy no existe No se puede sentar En la misma mesa Estoy indignado No sé por qué Bailoleto dice Mr. President Si el casú era como un pitito Ya sabemos quién lo soplaba Ahí está Ahí está Marcelo Paz Escucho cómo armonizan Y me agarran unas ganas De salir con una bazooka A tirarle a los reguetoneros Después de ver esto Bueno Es lo que hay Es lo que hay Piqué Lafe dice No murió de sida Murió por un resfrío Boludo No más Tiene razón Bebe Areta Zanzo Dicen acá Pato El casú son aparecido A cuando soplaba La cajita de chicles Adams Confirmen Es cierto Es cierto Exactamente Porque lo que usas Es esa vibración Totalmente Igual es medio Acá se lo llama casú también Yo lo conocí como casú Pero no sé Dicen Vía whatsapp A 11 123937199 Bebe Yo con sus anécdotas repetidas Revoleo los ojos Pero de placer Puedo seguir haciéndolo Salga de ahí Asqueroso Calculo que es un señor Qué sé yo Más mensajes que llegaron por acá Tengo miedo cuando mandan fotos Me dicen Papa Emeritus 3 Usaba casú Prezi Ah mira Hay una foto Del papa Nunca la vi ¿En qué tema usaba eso? Mira vos Es cierto Mira Nunca lo había visto No sospechan qué canción Tampoco A ver acá Me pregunto ¿Qué será de la vida De Brian? Hace rato que no aparece en redes Tenés razón Pero No, no Hace poco estuvo Hace poco estuvo Cuando hicieron la presentación de Porque volvió a Volvió a estar en escena en Londres La comedia musical La comedia musical basada en la En la música de Queen ¿Qué dijo? Que soplaba una cajeta de Adams Basta de hacer chistes ordinarios Por favor Acá le dicen tonete Creo No, porque el tonete Tiene agujeritos para tocar El tonete es como Es una flauta simplificada En cambio El casú no tiene un sonido propio ¿Se entiende? No, no, no El tono se lo das vos Si desafinás El casú no te lo arregla Esa es la historia Mejores que los Beatles Para armonizar Freddy Taylor y Brian Mr. President Qué tremendos Dice Nico No, no creo que sean mejores Que los Beatles Pero Claramente Eran maestros En ese negocio Amo Queen y Life Killers Pero ese disco está todo retocado Lo mezcló Lo toqué Eso es cierto El mismo Taylor Lo desautorizó en su momento Y esto lo conté también muchas veces Nunca más volví a encontrarla Pero había una página Que había encontrado en internet Que había detectado Había rastreado y detectado De qué show De esa gira europea Era cada fragmento De cada canción Del disco Life Killers De Queen Pero no está retocado en estudio Lo que es Es un engendro De edición En el que agarraron Diferentes pedazos De diferentes conciertos Buscando los mejores momentos Pero no está retocado en estudio Por lo menos Según dijo Taylor Que lo criticó Al disco Dicho todo esto Es un discaso Papi No me hagas decir Que es como Kiss Alive Que fue grabado en estudio entero Pero bueno No me acuerdo cuál de ellos El 2 o el 3 No me acuerdo No me acuerdo Es el que grabaron Los músicos de Toto No, basta No me desmanija Porque después Si no El Kiss Army Se enoja Y les duele la asiática Acá tenés un casú Acá dicen Ya arrancó ¿Para qué lo buscan? ¿Eso es casú? Ahí está ¿Quién lo ejecuta? Ah Pensé que era Lelutier O algo por el estilo Discaso ya Me dicen por acá Claro que sí Mr. President La firma con la carita Significa carita Franklin Puede ser Claro Careta Franklin Claro que sí Es bueno el chiste Voy leyendo mensajes más viejos Pero creo que en Estados Unidos Los juicios duran poco Y acá todo está Largo No sé No me pedís cosas Que no puedo responder Al ser un presidente Cuando parta mejor vida Le va a pasar lo mismo Su familia se va a disputar Su herencia Van a pelear por esa Harley Esa Smash 110 No va a quedar nada Mirá Acá otro es el chiste Tal vez firmaba como carita Franklin Era bueno Era muy bueno El hijo bobo Lo amo ser un presidente No se me escapó Se me escapó ¿En tu herencia va a estar el Prolongador de 10 metros? No lo usé todavía Pero tengo todo listo No podemos No hagas pública Una charla privada Pero Mandé a hacer un prolongador De 10 metros Me dijeron So boludo Esto sale muy caro Le digo no Y se nace la conexión No 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 Necesito un prolongador De 10 metros Armado especialmente Un cable gordo así Voy a hacer un desastre Eléctrico en todo el barrio Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Que me mandan Sí Me manda Vamos a citar Como corresponde Adri Rojo Gracias Acá está el papa Con el casú A ver ¿Qué hace? Otras épocas ¿No? Ahora Un show de Ghost No tiene espacio Para estas cosas Ah Google es Zombie Google es Zombie Queen Ah Es todo acústico Ah Porque están en radio Mirá que loco El Sirius XM Chicos Cuando se den cuenta Faltan Dos meses Ya estamos Para el show de Ghost Radio oficial De Ghost en Argentina Un dinamo No sé si saben OJ Pensé que se venía El hablemos de su session La puta madre Me comí la mague No, no, no Pero era un poco por ahí Claro Hola, sí Se llama así El casúl Y lo hacíamos Con la cajita de chicle Con un papelito Puesto en la boca Y soplando O con un peine Con papel manteca Entre los dientes Sí También con celofán Se hacía, ¿no? Peine con celofán Creo Claro Nunca pude Que es el sonido De ovni Que hacen en los Simpsons El casulo toca también Clapton En Unplugged En el tema San Francisco Babe Ruth Tenés razón Me había olvidado Sí, señor Aretha Tiene un hijo Que podría haber protagonizado Forrest Gump Pero versión Disney Viste que Disney Mete negros en todos lados Ahora Ey, ey Cálmense un poco Virginia Recién llegó a casa Pasaste Dreamers Ball Y me lo perdí Hubiera sido la primera vez Que lo escuchaba en la radio Temón Gracias Reto Activas Pasamos un poquito Pato sigue obsesionado Con Live Killers La intro de Mustafá Antes de Rapsión de Bohemia Abriendo el disco Uff, piel de pollo Diego Gratale Dice el amigo Tú da de cola pedigüeña Se anotaba en todas, ¿no? De no haberse lo llevado el bicho Y grabaría con Elegante En la cárcel En general No lo confieso Delante de mis enemigos Pero Tengo miedo De qué hubiera sido De la vida De Freddy Porque Era muy Aventurero Y para mí Hubiera grabado Cualquiera Cualquier cosa No voy a decir Que está bien Lo que le pasó De ninguna manera Andy Sacú En la canción Jujuy De Dividido Se escucha claramente Lo que es un casú En el minuto 4 Dice Se ve clarito Hasta nos manda el video No mande videos Andy Por favor Emiliano dice Protégete un poco Bebe Pitito Boca Soplar Y ahora metes vibración Te hundí solo Por favor Boca Dice Mauro Volvé Que la vieja Bebe Estaba otra vez Destacando a la africana Y sus compinches Nico dice Que el casú Venía de premio En las piñatas De cumpleaños Mira No en mi época Pero sí Bueno Gracias a todos Por los mensajes Son muy amables Y todo es historia Yo iba a contarles Otra historia Pero bueno Déjese de joder Bebe Dice Gastón Lo que hace el eméritus Ese con el casú Lo mismo que sean Gaby Foy Miliki Con poco que se llama Rockero a cualquiera Hoy Tiene que ver una cosa Con la otra Tato informa El que se enamoró Perdidamente del casú Fue Frank Zappa E hizo obras increíbles Sí Sé que si uno habla bien De Zappa Queda como un snob Pero lo quiero Vengan de a uno Ya me hicieron calentar Che que es susceptible Están todos hoy Ricardo Pato Tiny Tiene la cuenta regresiva 75 días Para Ghost en Argentina Ya está Ya estamos Ya lo tenemos Cuando se quieren acordar Ya votaron todo Walter Chicanea A Ghost le falta Hacer un tema con la Sole Bueno Ahora que ven a Argentina Dales tiempo Tano Cacarella Tiene una versión De meme de los Simpsons A Freddy le gustaba Tocar el casú Casú Ulala Señor francés Como se dice pitito No era pitito Pitito es otra cosa Pitito es otra cosa Por favor A Pitito también le gustaba Nunca vieron En la peatonal En algún En ninguna ciudad balnearia Al señor que tiene el gato En la bolsa Y que tiene el pitito En la boca Y el gato se le mueve Dentro de la bolsa Nunca lo vieron eso Todo hay que explicarles Por favor Faltan 19 minutos Para las 4 de la tarde Este programa tenía Otros contenidos Y otras formas Pero ¿Estás seguro? Sí ¿No querés recular? No A fondo Bueno Dale Tengo 10 metros de prolongador ¿Qué me importa? Vamos con todo Vamos con todo A fondo Ese acelerador Tabla Está sonando ahora David Le Bon Acá en la tabla de un dinamo No confíes en tu suerte Todo lo que vos pensás Te asustás de la muerte Todo lo que eres tu mal Agarrame fuerte Y no corras Y verás Que pronto Llegarás No te entregues al tiempo O si no me crecerás No recibas al miedo Solo te olvidarás Largarte todo Soltan ya Solo ves lo que voy a pensar ¡Gracias! 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 Por olvidarte de antes, hoy naciste de verdad Vos quieres una prueba, mira eso encontrarás Pues hoy sentiste un poco más Y eso es todo lo que voy a buscar Poder ver o correr sin parar Los niveles ya poderme encontrar Pues hoy sentiste un poco más Y eso es todo lo que voy a buscar Y eso es todo lo que voy a buscar Y eso es todo lo que voy a buscar No te atreves al tiempo, o si no te ejercerás No recibas al miedo, solo negra vivirás Pues hoy sentiste un poco más Y eso es todo lo que voy a buscar Poder sky 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 Why don't you take the easy way, why don't you cooperate, don't just sit there and vegetate, you won't end up illiterate. Wow! The dead life's a vacation and with no inclination to dust away the covers of your mind. I have tried confrontation and I'm tired of being patient. I've got to be cruel to be kind. Yeah, I've got to be cruel to be kind. I'm wasting all my patience, you're too indiscreet, and you're only picked the sweetest streets. Your intellect is such that it requires a killer function. I'm gonna play it your way, and you can take the hard way. You can take the hard way, or we're gonna take the hard way. Come on now! I'm gonna play it your way, I'm gonna play it your way, I'm gonna play it your way, I'm gonna play it your way. The Knack, en la tarde de undinamo.com, en vivo hasta las dieciséis, The Knack hace the hard way. Ya es veinticuatro de septiembre. Ahora, ya, ya, no damos más de la manija. Undinamo.com, radio oficial de GOP. En Argentina. Amigas, amigos. Puede hacer frío o hacer calor. Puede llover o puede haber un sol radiante. Puede haber crisis económica o puede haber una bonanza pocas veces vista. Pero lo que no cambia, no fluctúa, lo que es inalterable es que los viernes, una canción, sí, el tema de la columna de Mauro lo discutimos en otro momento, eso puede estar, puede no estar, ya saben, viene difícil. El viernes pasado hizo columna, ¿eh? Ah, es un pelotudo. Me reclama a mí cuando está él al frente del programa, tampoco hace columna. Y porque no es columnista y es conductor. Ahí tenés razón. Entonces, ¿cómo va a traer una columna lo viernes que él está conduciendo? Tendría que haber tercerizado. Bueno, Mauro Díaz con su columna. No, no, no. Bueno, sí, aquí estamos. No, no, tendría que haber tercerizado y conseguir otro columnista. Para que haga una columna de viernes. Bueno, trajo un músico. También. Oh, tenés razón, tenés razón. Bueno, sí, acá estamos. Sí, 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 imagino. En nuestra columna de viernes. ¿Charlaron o no solamente hubo ruido de mate de un lado y del otro? Eh, no, charlaron. Ah, perfecto. Hubo ruido de mate, masticó en vivo, tal. Bueno, ya lo hablamos. Sí, ya sabemos cómo es el asunto. Pero sí. Sea como sea, amigas y amigos, el viernes una canción ingresará al salón de las canciones de almacén de discos. Y es por eso que la tradición indica que Mauro Díaz nos presenta una encuesta al comienzo de cada semana. Y ustedes participan. Ingresan a la cuenta de Twitter, arrobaundinamo, y allí toman partido por la canción número uno o la canción número dos. En esta ocasión, Mauro hizo toda una intro acerca de cierta actitud rebelde y todo lo demás. Todo para decir que eran dos canciones así medio punqueadas, por decirlo de alguna manera. Y esta, esta. ¿Cuál, Claudio? Esta es la canción número uno. La canción número uno. El tema es Gente que no. La opción número uno de temas contestatarios, rebeldes, de oposición a la autoridad establecida contra el establishment. Porque así somos. Pateamos puertas. Empujamos cestos de basura a la calle. Y si podemos también, le ponemos el pie a un viejito. Porque somos así, rebeldes. Pum, pum, pum. Escupí. Opción número uno entonces, Gente que no. Tema popularizado por la gente de Todos tus Muertos. Pero recuerden que son las canciones, no las bandas. No los intérpretes. Porque acá enseguida ya empecé a ver que no, porque tal banda. No son las bandas. Son las canciones. ¿Acaso vos creés que esta canción tiene lo necesario para ingresar el viernes al Salón de la Fama de las Canciones de Almacén de Discos? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Esperemos. Para eso tendrá que vencer a esta otra canción que es la número dos. Larga las intros de las dos canciones, ¿no? No lo había pensado. No me han dado cuenta. Para un tema que dura 2.38 y 1.3 minutos, demasiada intro. Tienes razón. Para mí que era que se miraban entre todos y no se decidían a ver quién entraba a cantar. ¿Por favor? Bueno, va, va. ¡Más! Esta es la opción número dos. Ya no sos igual, ya no sos igual, ya no sos igual, sos un gigante, déjame. Le recordamos que la manera de participar no es saliendo a la calle a sacarle la gorra a un policía. Eso era una boludez que se hacía cuando yo era chico. El que era muy pulenta, pasaba corriendo y le apanaba la gorra a un canazo. Lo hacían a veces los jugadores de fútbol, sabían que no los iban a cagar a palazos, por supuesto, en la cancha. Como los canales estaban de espaldas a ellos, dentro de la cancha. Bueno, ¿te acordás la última pelea de Ricardo Caruso Lombardi? Sí, señor. Que la separó con un policía y en un momento medio... Le hizo a la gorra. Tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Insisto, la manera de participar no es yendo a dar vuelta a un patrullero. Si no es yendo a la cuenta de Twitter, arroba un dínamo y poniendo el dedito donde tienen que ponerlo. Opción número uno, gente que no. Opción número dos. Ya no sos igual. Ustedes vayan y voten, vayan y voten. Hagan lo que tienen que hacer. Y el viernes sabremos cuál de estas dos canciones ingresa al salón de la fama de las canciones de almacén de discos. Pero mira de qué manera nos metemos en los instantes finales de este almacén de discos en la tarde de un dínamo. Por favor. Esto es Glass Tiger. Don't forget me when I'm gone. You take my breath away. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 enojar, es cierto, es cierto no sé si saben que acá apareció un cartel de que hay que mantener la limpieza y toda esa historia igual ya lo ensuciaron me parece el cartel obligatorio mantener orden y limpieza reza el cartel le pegaron un chicle al cartel ese Rodrigo también reza porque mantengamos el orden y la limpieza sí, sí hola vos, me dicen acá en Whatsapp quiero votar a la canción esa que está sonando, soy de Twitter no, vayan a Twitter, arroba un dinamo por favor acá alguien que sabe de qué hablo con el que tenía la bolsa de gatos en la peatonal dice, sí, en Gessel, estaba con los gatos te hacía pegar cada susto, ibas tranquila por la calle y aparecía de golpe con esa bolsa, y el pitito tenía el pitito en la boca así como lo cuento, parece que fuera un acosador callejero, pero no pero no y alguien que te sale con gatitos en una bolsa y un pitito en la boca no, bueno, pero era un chiste, era todo un juego sí, sí, todo es humor y todo es divertido hasta que se come una denuncia eh, no sí, qué sé yo amigos, ya pasaron cuatro minutos desde las cuatro de la tarde y hay cosas que hacer hay prolongadores de diez metros que usar hay colchones que recibir hay días de comienzo de trabajo de pintura que de terminar hay cosas que con estos días de humedad hay cosas para grabar que yo hacía fuerza para que no aparecieran en el Dropbox pero aparecieron ah entonces llegó el momento de iniciar el camino de regreso a casa esto es la despedida había un tema de Gilda y despedida de la canción estas son las mañanitas no, eso es no eso nosotros nos vamos a ir por supuesto qué rápido un Dinamo App te suelta a la playlist del día ponelo un tema más ponelo un tema más cancelo cancelo y mañana vamos a regresar a las trece trece diez trece quince o trece cuarenta y cinco como hoy más o menos para acompañarnos en la tarde de la radio acá en un Dinamo la radio que ustedes eligieron la radio que eligió la familia argentina la familia una familia la familia todas las demás escuchan otras radios pero no, no, no no se lo tiren no se lo tiren no, no, no pásenla lindo y canten todos juntos por favor oh, sweet Caroline good times never seemed so good and I've been inclined to believe they never won but now I look at the night and it don't seem so lonely we fill it up with only two and when I hurt hurting runs off my shoulders how can I hurt when holding you one touching more reach it out touching me touching you sweet Caroline good times never seemed so good I've been inclined to believe they never won oh, oh, oh sweet Caroline sweet Caroline good times never seemed so good sweet Caroline good times never seemed so good I believe they'd never come sweet Caroline good times never seemed so good sweet Caroline